Me llamo Ana, soy de Barcelona, me dedico al quiro-masaje. He empezado este curso porque me piden para estética. Entonces este adviador en Youtube, me lo comentaron, es encantadora... ...y me gustan muchísimo las prácticas. La conocí a través de mi hermano, que tiene una amiga, que hizo el curso con Dori... ...y me dijo que la tecnología era espectacular, y entonces miré por Youtube y me fascinó. Ni más fácil ni más difícil, me ha sorprendido muchísimo porque es muy suave... ...los resultados son espectaculares. Los resultados. ...el resultado y cómo deja la piel, la deja como el culo de un bebé. El brazo cuando me he notado, diferente. Con el otro tengo bastante complejo de brazo y con el ratito que me lo han hecho... ...lo he notado bastante. Me ha gustado muchísimo, la formadora muy cercana, muy noble... ...y aparte, la estructuración del curso, muy ameno... ...y aparte, lo que me ha gustado muchísimo es que ella vigila mucho las posturas... ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. A cualquier persona que quiera innovar, porque esta terapia es suave, innovadora y efectiva. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ...y eso es fundamental para que tú, una persona, no se haga mal. ¡Gracias!